Después de llevar 8 meses viviendo aquí en Golcos, en Australia, os voy a decir los 15 mejores consejos que me hubiese gustado encontrar en internet antes de haber venido aquí a vivir. Tips de alojamiento. Después del COVID, Australia abrió sus fronteras y la verdad es que empezaron a aceptar a todos los estudiantes internacionales y todas las work and holiday y todas las visas. Entonces, de un momento a otro, Australia se llenó de repente de muchísima gente inmigrante buscando trabajo, intentando estudiar. Así que eso en algunas zonas de Australia se ha convertido incluso en un problema. La verdad que para encontrar alojamiento aquí en Golcos es complicado. Tengo entendido que en Melbourne, Sydney, pues bueno, igual es un poco más fácil, son ciudades muchísimo más grandes. Es difícil encontrar alojamiento al menos aquí en Golcos, la verdad que al ser una ciudad de veraneo básicamente, sobre todo en verano viene muchísima gente, los precios suben muchísimo, hay muchísimo estudiante. La verdad que la ciudad está muy bien porque tienes buen tiempo todo el año. En invierno, ahora estamos en invierno, que estamos en julio, a 11 de julio, es invierno. La verdad que yo estoy manga corta, hace un sol de la hostia, ahora no llueve, así que bueno, la verdad que está genial la ciudad. Entonces viene muchísima gente aquí. Así que bueno, yo lo que haría sería contratar con la agencia, ¿vale? Un mes, el primer mes, cuando lleguéis aquí al menos, el primer mes lo tendría ya contratado desde vuestro país. Y contrataría pues, por ejemplo, una habitación en casa de alguna familia australiana. Y ya después del primer mes intentaría hablar con la familia australiana, como hice yo por ejemplo, para poder quedarme en la casa sin la escuela de por medio. Y así no pagar a la escuela ese plus por haberte buscado la casa. Te ahorras bastante dinero, al final luego estás pues en una casa con una familia australiana, puedes practicar más el inglés. Y la verdad que bueno, se vive bastante cómodo. Yo también he tenido muchísima suerte, la verdad, porque bueno, no estoy pagando mucho dinero por la habitación. Estoy pagando unos 300 dólares. Con la comida, bueno, con la cena y el desayuno incluido. La verdad que me hacen el desayuno, la cena, me lavan la ropa, todo por 300 dólares. Cosa que no es normal porque la verdad que es bastante más caro por lo general alquilar una habitación aquí en Golcos. Porque igual los 300 dólares simplemente te vale una habitación, una habitación compartida. Más aparte tú tener que pagarte tu comida, hacer tú tus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues bueno, buscarlo también bien para ver qué opciones podéis encontrar. Luego también una vez que lleguéis aquí con los de clase podéis buscar pues un apartamento entero para vosotros, compartir habitación, compartir piso. Otro tip es que si optas por quedarte con una familia australiana, la comida que hacen aquí es todo picante. A todo le echan picante. O sea, no hay una comida realmente australiana como puede haber una comida que es española. En plan, desde España la comida se sabe cómo es. Entonces aquí tienen una mezcla de comida de India, de China, de Japón, de Europa, tienen una mezcla de comida. Pero por lo general le echan a todo picante. O sea, a todo, a todo le echan picante. Espaguetis con picante, macarrones con picante, pescado con picante. O sea, da igual qué comida sea que le van a echar picante. Y encima un picante que es muchas veces imposible de comer. A ver, yo más o menos me he acostumbrado, pero mi amigo muchas veces, o sea, no lo come, me lo echa en un tupper y me dice a la pati para comer mañana. Así que bueno, que también lo tengáis en cuenta. Tips de trabajo. Golcos es un destino de veraneo. Por lo tanto, el trabajo no es tan estable. Ya que en época de verano viene muchísima gente. Golcos se masifica. Es un similar a la costa mediterránea en España, por ejemplo. Así que cuando llega el verano aquí, que es de diciembre a febrero, Golcos se masifica. Hay mucho trabajo, hay mucha gente. También tener en cuenta que aquí principalmente siempre van a coger a un australiano antes que a un inmigrante para trabajar. También tener en cuenta que cuando es verano, aunque hay más trabajo porque hay más gente, también siempre los chavales van a estar de vacaciones y aquí se puede trabajar desde los 14 años. Por lo tanto, van a contratar antes a esos chavales de 14 años porque les pagan menos. Antes que a cualquier otra persona. Así que bueno, la verdad que si no sabes mucho inglés, es un poco más complicado encontrar ese trabajo porque al final pues tienen que ir descartando a la gente por ciertas cosas. La verdad que no es imposible ya que yo vine en verano. Yo no tenía ni idea de inglés, no hablaba absolutamente nada de inglés. Y conseguí un muy buen trabajo que a día de hoy sigo trabajando después de 8 meses. Os voy a dejar en la descripción, ¿vale? Un vídeo de cómo encontrar trabajo sin saber nada de inglés. Y también os voy a dejar otro vídeo en la descripción de cómo encontrar trabajo siendo extranjero. Todos los tips que yo he tenido que hacer, todo lo que me ha servido y todo lo que he estado viendo y ayudando a mis amigos. Así que os los dejo todos los vídeos en la descripción. Y bueno, y otra de las cosas que me hubiese gustado saber antes de llegar aquí sobre el trabajo es las aplicaciones con las que se busca trabajo. También os voy a dejar los enlaces a las aplicaciones en la descripción, ¿vale? Porque sabiendo las aplicaciones que se utilizan, puedes crearte un buen perfil de antemano y ir buscando trabajo antes de llegar aquí a Australia. Un par de semanas antes yo me crearía un buen perfil, miraría qué tipos de ofertas hay, investigaría sobre el trabajo y empezaría a echar. Ya que así cuando llegues aquí vas a tener bastante ya recorrido y ya vas a saber cómo funciona y te va a ser muchísimo más fácil moverte y poder acceder a una entrevista o saber por dónde buscar. Otro de los tips es los tipos de contrato, ¿vale? Aquí en Australia existen tres tipos de contrato, que es el casual, el tiempo parcial y el tiempo completo. Por lo general con una estudio en visa vas a trabajar o con un contrato casual o con un contrato a tiempo parcial. La verdad es que el mejor para mí es el casual, ya que en el casual te pagan casi el doble, no es el doble exactamente, pero te pagan casi el doble que en el tiempo parcial. Pero también es verdad que no tienes ninguna estabilidad en ese contrato, ya que como bien dice el contrato es casual y la empresa puede prescindir de ti. De un momento a otro, una semana te puede poner 40 horas a trabajar y la siguiente semana te puede poner 3 horas, pero tú puedes hacer exactamente lo mismo. También es verdad que no tienes vacaciones pagadas, no tienes un seguro, digamos, en el trabajo, una baja. Si te pasa cualquier cosa, te pones malo, te pasa cualquier cosa en el trabajo, no te van a pagar si no vas a trabajar, pero por eso te están pagando mucho más, por ser casual y para prevenir ese otro tipo de incidentes. Es verdad que si tienes un contrato a tiempo parcial, se supone que podrías trabajar 20 horas o incluso 40 horas, pero es muy inestable también, la verdad, y encima no te están pagando todo ese dinero de más. Otro tip de trabajo es que para trabajar en muchísimas cosas tienes que sacarte una acreditación a par, o un cursillo o algo así. Por ejemplo, para trabajar en la construcción te tienes que hacer un cursillo, no es muy largo, o sea, es un cursillo que te dura como mucho una semana, y te tienes que sacar la carta blanca. Eso es para trabajar en la construcción, ya sea limpiando o como albañil o como lo que sea. Todo lo que sea, trabajar dentro de la construcción, tienes que tener la carta blanca. Para trabajar con niños, por ejemplo, tienes que hacerte otro curso y tener la carta azul. Aparte te piden los antecedentes penales para trabajar con niños. Y luego, bueno, para servir cualquier tipo de alcohol, ya sea como camarero, en un bar, en un restaurante, en una discoteca, lo que sea que implique alcohol, te tienes que hacer otro curso. Yo ese curso lo tengo, me lo saqué, no sé si me valió 30 dólares, la verdad que no es muy caro, es bastante tedioso el contenido y el examen, pero lo puedes hacer online con el ordenador, en línea, así que bueno, la verdad que no está mal, y te explican exactamente todo el problema que tiene en Australia con el alcohol, que yo no lo sabía, y toda la forma de actuar que tiene el país de Australia con la gente que bebe, con alguien que bebe mucho, cuando no servirle más alcohol, cómo tratarle, cómo evitar confrontaciones, etcétera, etcétera. Aparte, en muchísimos sitios también te van a solicitar por los antecedentes penales para trabajar aquí en Australia. Tips económicos. La tecnología en Australia es realmente barata. La verdad que yo aquí me he comprado el Digi Mini 3 Pro, que es un drone pequeñito, y me he comprado también el último MacBook que ha sacado Apple, y en el drone me ha ahorrado más de 212 euros, y en el MacBook me ha ahorrado más de 508 euros. La verdad que es una pasada, porque aquí el IVA está al 10%, y aparte, por temas de aranceles, etcétera, 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 la tecnología te vale muchísimo más barata, sobre todo que en Europa, y creo que también que en Latinoamérica. Así que si estás pensando recientemente en venir a Australia, un gasto en tecnología en tu país, ya que aquí en Australia la vas a poder comprar muchísimo más barata. Otro tip es que en Australia ser autónomo es totalmente gratuito. Por lo tanto, no sé en Latinoamérica, pero en España nos cuecen impuestos, hay que pagar todos los meses una cuota, más luego los impuestos, etcétera. Aquí es totalmente gratuito ser autónomo, no tienes que pagar absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es sacarte el número TFN, que es el número que te tienes que sacar para trabajar obligatoriamente, aunque sea que contratándote una empresa y después del TFN, tienes que sacarte el ABN, que es tu número, y con ese vas a poder trabajar sin tener que pagar nada al Estado, aparte de tus impuestos, cuando hagas la declaración de la renta. Otro tip económico es que si tú tienes una visa de estudiante y trabajas aquí en Australia, si cobras menos de 18.000 dólares australianos al año, cuando tengas que hacer la declaración de la renta, que aquí se llama el tax return, puedes solicitar que te devuelvan todos los impuestos que has pagado por esos 18.000 dólares y la verdad que te devuelven bastante dinero, ya que no tienes que cotizar, no tienes que pagar impuestos si cobras menos de esa cantidad. También antes de irte del país, puedes solicitar que te devuelvan lo que han pagado por ti, los impuestos que tú has pagado o la empresa ha pagado por ti para tu jubilación. Como te vas del país, los puedes solicitar y te devuelven ese dinero. Y también, al menos en caso de que seas español en Latinoamérica, no sé cómo funcionará, pero España tiene un convenio con Australia y cuando te vayas a ir de Australia y vuelvas a España, puedes solicitar una documentación para llevarte a España a la Seguridad Social diciendo que todo lo que has trabajado aquí para que te cotice en España, y si por ejemplo has estado aquí trabajando un año, dos años, tres años, puedes llevártelo a España y para España ser como que hayas trabajado allí. Por lo tanto, tendrías esos tres años o el tiempo que hayas estado trabajando aquí cotizado en España. La verdad que eso es genial. Tips de educación. Yo a Australia vine con una agencia, la verdad que me organizó todo, estoy súper contento con mi agencia, ya que ha estado pendiente de mí y me ha solucionado todos los problemas que he tenido con la escuela. La verdad que eso se agradece un montón porque estoy en la otra punta del mundo y si no hubiese sido por la agencia me hubiese encontrado aquí muy solo. Y la verdad que me han ayudado muchísimo. No puedo decir lo mismo, por ejemplo, de mis compañeros que sus agencias no les han ayudado absolutamente en nada, así que tener sobre todo muchísimo cuidado con qué agencia vais a contratar, con qué agencia vais a venir, porque todos os van a vender un humo de que van a estar súper pendientes de vosotros, de que todo es maravilloso. Y yo que vosotros primero me informaría de gente que haya ido con esa agencia y que le haya valido, que hayan estado cuidándole, que hayan estado pendiente de ellos. Así que bueno, yo puedo recomendar perfectamente mi agencia, así que bueno, os voy a dejar un enlace en la descripción de mi agencia también. Por si alguien quiere venir, la verdad también que bueno, puedes venir a Australia, Nueva Zelanda y tienes no sé cuántos países más, puedes ir a España, Francia, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Italia... Bueno, no sé, creo que tienen muchísimas sedes, así que bueno. Yo a mi agencia la recomiendo, la verdad, porque han estado muy pendientes. Y bueno, respecto a las escuelas, yo tuve un gran problema con la escuela, porque en cuanto empezamos, empezamos dos semanas antes que nos dicen las vacaciones de Navidad, empezamos en exámenes, vamos, estuvimos perdiendo dos semanas de escuela, literalmente. Si no hubiese sido por la agencia que nos consiguió otras dos semanas extras, hubiésemos tirado el dinero durante dos semanas, la verdad. Luego también tuvimos otro problema con la escuela, de que nos querían hacer pagar 100 dólares por cambiar las vacaciones y también gracias a la agencia nos consiguieron cambiar las vacaciones gratuitamente y si no la agencia nos dijo que nos lo pagaba ella, pero que nosotros ni íbamos a tener que pagar nada más. La verdad que son problemas que cuando estás aquí tú solo y te empiezan a poner esas trabas, esos problemas que tú has pagado muchísimo dinero por venir aquí a estudiar y tienes esos problemas con la escuela, la verdad que tener una agencia que te respalde y te ayude y te lo haga todo mucho más fácil es mucho mejor. La verdad porque otros, por ejemplo, o sea, todos mis compañeros, quitando yo y mi amigo, que somos los que hemos venido con esta agencia, todos mis compañeros, a ninguno la agencia ha luchado por ellos, ninguno les han dado las dos semanas extras y todos han tenido que pagar si han querido cambiar las vacaciones. Entonces la verdad que yo estoy súper contento con mi agencia, o sea, así que bueno, os la recomiendo 100%, al igual que no os recomiendo mi escuela, o sea, también tengo un vídeo hablando sobre la escuela, si queréis lo podéis buscar, ¿sabes? y cuento exactamente todos los problemas que he tenido con ellos, así que bueno. Así que bueno, para elegir una buena escuela, yo que vosotros intentaría asesorarme sobre las escuelas, con la agencia que vengáis, asesorarme sobre el tipo de escuelas que hay y sobre todo, una vez sepáis más o menos las escuelas que hay, hacer un tipo de investigación, ¿vale? e intentar contactar con alguien que esté estudiando allí o que haya estudiado allí para saber exactamente la opinión de cómo es, los exámenes, todo, todo. Ya que mi escuela era un puto caos, o sea, sinceramente, yo no recomiendo para nada mi escuela, así que bueno, creo que lo van a cambiar o van a cambiar el modelo o algo así, pero bueno, la parte que yo he vivido, la verdad que es un caos, así que informaros bien sobre vuestra escuela si no queréis tirar el dinero. Si venís simplemente a trabajar y os da igual la escuela, vale. Pero la gente que venga a estudiar de verdad, informaros bien sobre la escuela. Otro tip es que aquí en Golcos, el 60% de la gente que viene de fuera a estudiar inglés, habla español, por lo tanto, o sea, mínimo un 60-70% son latinos y españoles. Luego también hay un pequeño porcentaje, un pequeño gran porcentaje de brasileños y también un pequeño gran porcentaje de japoneses. Así que si tú eres latino, español, quieres venir a estudiar inglés, sinceramente Golcos yo creo que no es la mejor opción, porque hay muchísima gente que habla español, en mi clase el 60-70% de la gente habla español, entonces es muy difícil al final, si te estás juntando con españoles y no sabes hablar apenas inglés, es imposible que aunque la escuela te obliguen a hablar inglés, tú puedas hablar inglés porque tú vas a tener la necesidad de comunicarte, de hablar, y vas a necesitar hablar en tu lengua porque tú no sabes inglés para poder hablar. Entonces bueno, si vienes exactamente aquí va a ser difícil que adquieras el conocimiento de aprender inglés y hablar inglés rápido porque hay muchísimo español, muchísimo latino, entonces yo optaría por otra ciudad. La verdad es que si vienes a aprender inglés, una ciudad cuanto más pequeña y más alejada de todo sería yo creo que lo mejor. Pero bueno, no sé exactamente cómo está en Melbourne y Sydney, son ciudades muchísimo, muchísimo más grandes, también sé que hay muchísimo latino y muchísimo español, pero bueno, hay muchísima más gente de todo tipo. En Melbourne cuando he ido a visitarlo la verdad que escuchaba muchísimo español también por la calle, así que bueno, la verdad que igual Australia no es el mejor destino en este momento, pero bueno, lo podéis mirar. Tips un poco más generales, vale, todo se paga aquí por semana, o sea, tú vas a pagar aquí la renta por semana, en el trabajo te van a pagar por semana, el agua, la luz y todo eso creo que lo pagas también por semana, el móvil lo único que lo pagas al mes, el gimnasio lo pagas también por semana, así que bueno, para que os hagáis una idea de que todo aquí funciona por semana. Tips del clima, vale, en Australia no es todo sol como te venden, es verdad que Australia es muy grande, es el doble de grande que toda la Unión Europea, así que tienes diversos climas, en el norte del todo, es verdad que generalmente es un clima muy tropical, por lo tanto te hace la misma temperatura durante todo el año, tendrá sus épocas de lluvias y sus épocas de no lluvias, eso la verdad que no lo sé. Yo vivo en Golcos, más o menos está a la mitad de Australia, vale, en el oeste, y aquí la verdad que en verano, que el verano va de diciembre a febrero, llueve mucho, pero también hace mucho calor, o sea, te hace una media de unos 30 grados o así, por la noche también hace calor la verdad, y la verdad que llueve también unas 3 veces por semana, o sea, llueve muchísimo en verano, pero también hace mucho calor, así que bueno, se agradece. En Sydney y Melbourne la verdad que no lo sé, no sé exactamente, sé que en verano también pues hace calor, no sé las veces que lloverá o dejará de llover, pero bueno, sé que hace calor. Bueno, respecto al invierno, aquí en Golcos, ahora mismo estamos en invierno, el invierno va de junio a agosto creo, por lo general por el día te hace una temperatura buena, o sea, te hace unos 26 grados, o sea, estoy en manga corta, hace solaco, la verdad que genial, por la noche re fresca, entonces por la noche muchas veces sí que te tienes que sacar una pequeña chaqueta, la chamarra, una sudadera o depende el día abrigarte un poco más, pero por lo general hace buen clima aquí y no suele llover, o sea, aquí en invierno no llueve, ha llovido dos veces, como mucho en todo el mes, o sea, en el mes pasado, en el mes de junio ha llovido dos veces, o sea, la verdad que aquí en invierno debe ser la época donde no llueve, y bueno, es verdad que en Sydney y Melbourne, tanto también en Canberra, ahora debe hacer mucho frío, no sé si es en Melbourne o Sydney, pero llega a nevar y todo, así que bueno, allí pasa un frío, por eso también mucha gente se sube luego aquí a Golcos en invierno porque allí hace mucho frío. Otro de los tips generales es que aquí el transporte público, aquí en Golcos, la verdad que es horroroso, o sea, existe una línea de playa muy, 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 muy larga, no sé cuántos kilómetros tendrá, pero tiene muchísimos kilómetros y un trozo de ella está comunicado por el tranvía, que vale, eso está genial porque tienes tranvía básicamente todo el rato, por las noches, es verdad que te lo cierran, pero te lo cierran bastante tarde y los fines de semana funciona el tranvía 24 horas, entonces la verdad que está genial. ¿Qué pasa? Que fuera de la línea de playa, de ese trozo de línea de playa más central, la gente vive en barrios, pues en casitas pequeñas como es toda Australia, como yo estoy viviendo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que para llegar hasta aquí es horrible porque tienes autobuses que te pasan solamente durante el día y cada hora y generalmente tienes que andar un huevo hasta tu casa porque obviamente es enorme esto y no puede pasar el autobús por al lado de tu puerta. Así que es un poco horrible el transporte público aquí, buscaros si podéis un sitio donde alojaros más céntrico, que os pille bien del trabajo, que os pille bien a la escuela, etcétera, o bien cuando llegáis aquí podéis compraros un coche, alquilar un coche, compraros una bici, alquilar la bici o un patinete, la verdad que la gente se mueve mucho en ese tipo de transportes. Yo no tengo nada de eso, yo me muevo el transporte público y por eso os lo digo, de que es horroroso. Y como falle un autobús, llegáis una hora mínimo tarde a cualquier sitio porque falla un autobús que muchas veces fallan o muchas veces tienen huelgas o muchas veces no vienen porque no vienen, no sé por qué. Y es horrible porque ¿qué haces? Te coges un Uber, te sale un huevo, la verdad que ese es otro tema a tener en cuenta. Creo que en Sydney y Melbourne, al ser ciudades muchísimo más grandes, están muchísimo mejores comunicadas, al final el centro es mucho más grande y bueno, tienen mejores transportes, tienen tren, tienen metro, etcétera, 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 entonces pues bueno, está bastante mejor comunicado que Gold Coast. Otro tip es que todo cierra a las 5 de la tarde, o sea, tú no te vas a poder ir a cortar el pelo de compras ni nada a partir de las 5 de la tarde porque todo está cerrado. Aquí la gente cena a las 6, 6 y media, yo ceno a las 6, 6 y media, o sea, en la vida lo hubiese pensado porque a las 6, 6 y media estoy merendando. Pues aquí cenan a las 6, 6 y media, yo como tengo que cenar con la familia australiana, pues a las 6 y media todos los días a la mesa a cenar. Y luego generalmente el señor, por ejemplo, cena y se va directamente a la cama, o sea, a las 7 está durmiendo, la señora se queda un poco más viendo la televisión, pero a las 9 se queda frita en el sofá, la verdad, y luego se va a la cama. Así que bueno, es verdad que luego también todo el mundo aquí madruga muchísimo a las 4 y media de la mañana, ¿vale? Eso, a las 4 y media, ahora el invierno no ha salido ni el sol porque sale el sol a las 5, en verano a las 4 y media aquí ya está amaneciendo, pues todo el mundo a las 4 y media de la mañana la gente ya sale a pasear, se va a la playa, sobre todo muchísima gente, aquí en Golcos al menos, se va a la playa a pasear, a correr por el paseo de la playa, la verdad que a las 4 y media ya hay mucha vida aquí en la ciudad. Tips de salud. Contratar un buen seguro médico, mirar bien todo lo que os cubre y luego si vais a tener que pagar aquí o no para ir al médico, ya que bueno, yo contraté, se supone que un buen seguro y he llegado aquí cuando he tenido que ir al médico y aparte he tenido que pagar el médico, o sea, he tenido que pagar el médico, no he tenido que pagar todo porque el seguro me paga un 60% más o menos, pero yo tengo que pagar el otro 40%, entonces cada vez que he ido al médico me han cobrado 60 dólares, 60 dólares. Y otro tips de seguridad general es que aquí en Australia no es todo tan perfecto como dicen, no es tan perfecto como quien hacer creer en Latinoamérica ni en España de que en Australia no pasa nada, en Australia es un país normal, pasa de todo, hay robos, hay asesinatos, hay secuestros, etc. O sea, no vengáis aquí súper confiados porque me he encontrado en mi colegio con muchos latinos que creo que en Latinoamérica no he estado, pero por lo que me han dicho, pues bueno, hay muchos robos, hay que andar con cuidado, etc, 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 pero se piensan que vienen aquí a Australia y que aquí no les va a pasar absolutamente nada. No os van a robar, es verdad, el móvil por la calle, pues como en España ni en Europa, de que tú puedes ir con el móvil tranquilamente en la calle, no te van a robar el móvil, o sea, o es muy raro, te lo puede pasar, ¿vale? Te lo puede pasar, pero es raro, ya que en Australia es lo mismo, o sea, no te va a pasar nada, puedes ir con el móvil por la calle y no te lo van a robar, pero no os fiéis, por ejemplo, en dejar las bicis, las bicis sobre todo aquí con baterías eléctricas o los patines en los sitios sin echar, sin atarlas, porque os las roban, o sea, en mi escuela mismamente han robado bicicletas enganchadas y patines enganchados, ¿sabes? Y luego venir la gente llorando diciendo, joder, pensaba que aquí en Australia no esto, tener cuidado porque no todo el mundo es perfecto, ¿sabes? O sea, aquí existe también la delincuencia, la gente roba, etcétera, etcétera, etcétera. También, depende en qué partes, aquí sobre todo en Gold Coast, ya te digo que Sydney y Melbourne no sé muy bien porque solo he estado de vacaciones, pero aquí en Gold Coast hay una zona, por ejemplo, Southport, ¿vale? Que es donde yo subí, que hay muchísimo homeless, ¿vale? Que homeless se llaman aquí a la gente que vive en las calles y hay muchísima, muchísimos homeless, también hay muchísima gente drogadicta aquí en Gold Coast, no sé por qué, no sé si en Sydney y Melbourne también, supongo que sí, pero tienen un gran problema aquí con las drogas, aunque parezca ser que no, tienen un gran problema con las drogas y con el alcohol, por eso yo creo que viene a raíz todo de que está todo tan prohibido que cuando la gente cumple los 18 años puede beber y puede tal, se desenfrena y mucha gente cae rotundamente en las drogas. También es verdad que aquí en Gold Coast no tanto, pero si te vas más para el norte, para Cannes y así, la verdad que hay muchísimo aborigen en las calles bebiendo alcohol borracho, pero tienen un gran problema los aborígenes con el alcohol, si os hacéis el RSA, que es el curso para poder vender el alcohol, os lo van a explicar, hay zonas en Australia que está prohibido directamente que tú pases alcohol, o sea, tú no puedes pasar por una zona prohibida en Australia con una botella de alcohol en el coche, o sea, está totalmente prohibido, o sea, tiene unas leyes muy estrictas con el alcohol, por tema de los aborígenes, porque bueno, en la antigüedad les debieron de dar alcohol para tranquilizarles en los temas de la invasión, etcétera, 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 y bueno, desde ahí llevan generaciones alcoholizados los aborígenes, entonces la verdad que es un gran problema, yo cuando he estado en el norte visitando la ciudad y la selva, etcétera, 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 es algo que me sorprendió muchísimo ver a los aborígenes 24-7 en la calle alcoholizados, cuando encima está totalmente prohibido estar en la calle bebiendo, pero no sé, les dejan por no armarla más, pero es horrible, no saben controlarse, no saben esto no pasó nada, o sea, en plan de están a su rollo, no pasa nada ni nada, pero choca mucho porque gritan y es diferente entonces bueno, sin más, que supáis que tengáis también eso presente, ya que bueno, aquí en Golgos también hay muchísima gente que bebe muchísimo alcohol, ya que es una ciudad de fiesta también, y viene muchísima gente a beber y a salir de fiesta muchísimos chavales vienen de Sydney, Melbourne, de toda Australia, entonces pues bueno, sin más, esos son todos los tips que tengo hasta ahora, si se me ocurren más ya haré otro vídeo, pero creo que son bastante buenos, me hubiese encantado saberlos en serio antes de venir aquí a Australia, así que bueno, espero que los disfrutéis, y nada, si tenéis cualquier duda comentario o lo que sea, me lo dejáis en comentarios, os lo resuelvo, y bueno, os dejo unos vídeos de interés de cuánto cobro en el McDonald's, trabajando por hora, de otro vídeo de si da el sueldo para vivir trabajando las horas máximas con la visa de estudiante y cobrando el sueldo mínimo, una comparación de la tecnología aquí en Australia, por qué es tan barata comparada con el resto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado, muchas gracias